Somos un grupo de pediatras que trabajamos desde hace tiempo en la clínica, somos clínicos, aquí habrá pues todo tipo de compañeros que trabajan en diferentes áreas. Nosotros, nuestro sitio suele ser la trinchera entre Abucasis y Orión Clinic. Es un sitio real, un sitio real como la vida misma y desde ahí os voy a convencer para que con una herramienta como nuestra Consellería Universal y Gratuita podáis también hacer investigación clínica. A ver, esto es, vale. Solamente plantear que los recursos son limitados y lo único que tenemos o tenemos que convencer a nuestras autoridades es invertir de forma inteligente, como los teléfonos que tenemos ahora. Smart. ¿Cómo lo hace? Pues el premio Nobel este plantea que cuanto más pronto, perdón, esto ha pasado, eso, cuanto más pronto, en el gameto mejor que en el embrión, en el embrión mejor que en el feto, el primer año mejor que más adelante. Un ejemplo es en España, se ha investigado, aunque no ha tenido repercusión, pero es muy importante para prevenición primaria saber, por ejemplo, el tema de los defectos congénitos. Cuarenta años siendo la envidia del resto del mundo. Vamos a centrarnos en las enfermedades raras. Las enfermedades raras, como su nombre indica, son poco frecuentes. Bueno, si son aisladamente, la definición, cinco de cada diez mil, aunque hay varias definiciones, pero si las sumamos, las ocho mil que hay y que van a haber, pues realmente nos encontramos de que la población uno de cada diez aquí, fíjate, vamos a tener enfermedades raras, pero estamos sin diagnosticar. Lo prioritario es hacerlo breve, ¿no? Como ocurre, los anglosajones han descrito la odisea diagnóstica, que es el tiempo y el periplo que pasan los pacientes para el diagnóstico, que suelen ser siete años y siete equipos médicos. Gracias a la genómica y a todas las técnicas de laboratorio, en teoría se debería de poder diagnosticar con más facilidad. Pues no es así. ¿Por qué? Porque el concepto de medicina personalizada no es equivalente un cáncer a otro, un síndrome de Prader-Willi a otro. Entonces, la única manera es fusionar de una manera como un traje a medida el genoma, el exoma y el fenotipo. ¿Qué pasa en la actualidad? Pues que todos estamos con los pacientes, con la tal, tal, pero el paciente está aislado. Está aislado y el flujo no tiene en cuenta al paciente, muchas veces. La solución, un sistema universal de fácil acceso donde esos trajes se hagan a medida y se contrasten con bases de datos reales y amplias. Esto es lo que face to gene, no es lo mismo U2 que U2, pues lo mismo face to gene, la frente hacia el gen. Entonces, es una idea que ha surgido en un grupo muy complejo donde yo tengo el honor de participar. De manera que esta herramienta se puede utilizar y lo que nosotros hicimos en nuestro grupo es contrastarlo durante medio año con los pacientes que estamos trabajando y tal, y vimos que es bastante pros, contras, pero es positivo. Esto es un poquito el planteamiento. Podéis entrar, igual que habéis entrado ahí, podéis entrar y veis que esto es el último iPhone, es la misma tecnología y realmente lo que pido también colaboración a partir de dos meses. Va a estar funcionando un estudio mundial, universal, de manera que podéis acceder, podéis introducir.